Nair Galarza le dijo a su abogada que ella no mató a Fernando Pastorizo y afirmó que el asesino es su padre. La joven que se encuentra privada de su libertad hace más de 4 años, habría confesado recientemente que la persona que habría matado a Fernando fue Marcelo Galarza, su papá. Conforme se pudo saber, Nair se lo confesó entre lágrimas a la letrada Hermida Leyenda, quien asumió su defensa tras la condena a prisión perpetua. El encuentro mantenido entre ambas se dio en el transcurso del jueves 6 de enero y allí también se pidió que se haga la denuncia correspondiente contra su padre y contra quienes presuntamente habrían actuado para ocultar lo ocurrido. Por tal motivo, en el día de la fecha, la abogada se presentó en la Fiscalía Criminal de turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza, el padre de Nair, por el homicidio de Fernando Pastorizo. También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborcio, el primero que defendió a la joven. Hoy, todo toma notoriedad pública dado que la propia Nair firmó una autorización para que Hermida Leyenda no solo haga la denuncia, sino también lo difunda públicamente. En la nota realizada había escrito lo siguiente. Autorizo a la doctora Raquel Hermida Leyenda a denunciar, tramitar, hacer público todo lo relatado sobre lo ocurrido el 29 de diciembre de 2017 y fechas anteriores. Según informó una fuente del caso a Infobae, lo que habría pasado la trágica madrugada del 29 de diciembre fue que quien se ocupó de todo fue Marcelo Galarza y que Nair habría estado presente en la escena del crimen. Además, agregaron que él estaba en su auto y que estuvieron en todos los detalles para no ser registrado por las cámaras de seguridad. Lo cierto es que anteriormente se había divulgado un video de la noche del crimen en donde una mujer de contextura física muy similar a la de Nair caminaba por la zona cercana a donde yacía el cuerpo sin vida de Fernando. Aunque desde su entorno siempre sostuvieron que no era ella. El caso del crimen de Pastorizo generó confusión desde el principio, dado que la propia implicada cambió su versión de los hechos en reiteradas oportunidades. Sin embargo, en 2019, tras más de un año de ser condenada, brindó una entrevista en el programa de Mariana Fabiani, en donde hizo unas declaraciones que llamaron poderosamente la atención y que hoy cobran un nuevo valor. ¿Te acuerdas bien de ese día lo que viviste o tenés momentos borrosos? No, no me acuerdo. Es que en realidad nunca, nunca conté lo que de verdad pasó. ¿Por qué? Por miedo que pasa. ¿Qué es lo que pasó ese día que vos no le contaste a nadie? ¿Qué detalle no le contaste a nadie que haría la diferencia? Y me gustaría decirlo, pero... Lo que pasa es que todavía estoy esperando una respuesta de casación. Entonces, prefiero no hablar sobre eso. Muchos dicen, sabés, que vos por proteger a tu papá terminaste perjudicándote en esta causa. ¿Pasó eso? Y la verdad es que yo por mi papá haría cualquier cosa. ¿Aún quizás tener que soportar una perpetua? Sí. Las primeras versiones de todo lo sucedido en aquel entonces indicaban que Nair y Fernando tenían una relación tóxica y violenta. Alrededor de las 2 de la madrugada del día del asesinato, Fernando llevó a Nair en su moto hasta su casa, lugar en donde presuntamente se quedaron unos minutos. Allí hay dos teorías de lo sucedido. Una que sostenía que fue Pastorizo, quien tomó el arma 9mm de Marcelo Galarza, quien era policía, ubicada en la parte de arriba de la heladera. Otra teoría indica que quien tomó la pistola fue Nair. De ahí se dirigieron hasta la casa de la abuela de la joven y se produjo el fatal desenlace. Nair declaró en ese entonces haberle sacado el arma a Fernando y disparar accidentalmente sin ser consciente de sus actos. Otra hipótesis marcaba que estaba planificado, dado que según la pericia, Fernando murió tras recibir un disparo por la espalda, caer de su moto y unos segundos después recibir otro tiro en la zona del pecho. Vale también mencionar que la primer versión que habían querido hacer circular era la de que Nair no se había encontrado con Fernando esa noche, sino que lo había visto el 28 de diciembre. Razón por la cual se presumió que se efectuaron algunos posteos como parte de una coartada, tal y como fueron unos mensajes que respondió 30 minutos después del asesinato. Y una historia que subió a su Instagram horas después de su fallecimiento, en donde había escrito lo siguiente. 5 años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre mi ángel. Palabras acompañadas de una imagen en donde se la podía ver a Nair, abrazada junto a Fernando. Pero toda esta versión terminó siendo descartada a raíz del video de la cámara de seguridad que la ubicaba en la zona cercana al crimen. Esto hizo que finalmente prevaleciera la versión que sostenía que había sido un accidente, y que de lo contrario, podría haber sido ella la que hubiese muerto. Llegamos a la calle de mi abuela. Es la calle de tierra. Así que, me venía cuando, a velocidad, cuando dobló, en un momento, yo pierde el equilibrio. Y, no sé, y venía con una sola mano y mi hijo, sí, empezó a tambalear. Y, sí, la saqué solamente, no tenía idea cómo la borraría. Y, no sé, y en el momento, que se la saqué, él se dio cuenta, y vino la moto. Y cuando la freina, yo, no sé, yo de repente me había quedado aturdida. Y, no caímos los dos, a mi costado, y enseguida, cuando me quedé aturdida, y eso fueron unos disparos. Pero, fueron los segundos, nada más, que fue todo rápido. Finalmente, el 3 de julio del 2018, el Tribunal Oral de Gualegualchú, presidido por el juez Marcelo Derudi, la condenó a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego. Ahora, a todo lo sucedido, se suma la acusación contra Marcelo Galarza, apuntado por su propia hija, de ser el verdadero autor material del hecho, situación que le podría dar un giro inesperado a la causa. En ese sentido, Hermida Leyenda sostuvo, en diálogo con Infobae, que el verdadero asesino de Fernando, solo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Agregando, que Nair solo tenía 19 años, y que tardó 4 años en poder hablar, aseverando que lo hizo porque no la defendieron ante un abuso sexual. Hecho que justamente también denunció, en el día de la fecha, acusando al tío de Nair, de abuso sexual infantil, aunque se desconocen mayores detalles. De esta manera, habrá que esperar para tener mayores novedades al respecto, a la espera de que se pueda corroborar fehacientemente, qué pasó esa noche en donde Fernando Pastorizo fue asesinado.